¡Garra! 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 ¡Volemos! ¡Volemos! ¡Garra! 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 ¡Gar ¡Vamos a hacerlas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gaza! 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 ¡Gracias! 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 ¡General, capacity, vamos aquí! ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 Queda el levante ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 Garzón! 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 Ya está cabreado todo ¿Qué es lo que nos preocupamos? No, pero la podemos dejar ahí ya. El problema es que están muy pegados. Para eso, para que suban el punto más frontal. ¡Gracias! 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 ¡Venga, brodi! ¡Venga, brodi! ¡Gracias! ¡Venga, brodi! 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 ¡Venga, venga, 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 venga ¡Aplausos! 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 ¡Venga! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!